8, 9, dale, mirá, 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 10, 12, 13, 12, mirá, Nokia 1100, mirá, viene ahí, viene ahí, arriba, 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 arriba Bien, todos flotados, flotados, el mar de luces, las fiestas de ustedes chicos, muchísimas gracias por el aguante, por el cariño Y las flotamos hasta el final, gracias a la noche de turismo también, por todo el cariño y el aguante Y hacemos la apertura, así, dice Tu hora es, bienvenida a la mañana Tan solo yo, el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi TV Siempre estás tú Dale, come, come, come Para empezar, me levanto de la cama Y con mi cerebro, haciendo algo así Y gracias a Dios, que tú no puedes verme Y llorando por ti Cantamos, eh Un día sin fin En una eternidad Es un adiós Que duele por dos Como esperar La soledad Un día sin fin ¡Vamos!